... ¿Qué tal? Saludos, jornada de martes, muy pendientes del caso Noos. Por una parte, el Partido Socialista en Valencia solicita... ...11 años de prisión para el vicealcalde Alfonso Grau. También a nivel nacional hemos conocido que el fiscal anticorrupción... ...pide en este caso 16 años para Iñaki Urdangarín en el también caso Noos. Jornada de luto oficial hoy en la población de Paterna... ...por la última víctima de violencia de género. Comenzamos muy pendientes de otros temas que han ocurrido hoy... ...en la Comunidad Valenciana. Podemos cuenta con más afiliados que PSPV, Compromís, Esquerra Unida y UPyD... ...juntos en la Comunidad. Valencia se sitúa como la tercera ciudad española... ...con más militantes del partido de Pablo Iglesias. El nuevo Aulario de la Plana entrenará a los sanitarios en simulación clínica... ...190 metros cuadrados destinados a la docencia... ...que repercutirán en el bienestar de los pacientes. Detenidas 60 personas por apropiación indebida de 120 toneladas de material metálico. Lo vendían a chatarrerías de toda la provincia de Valencia... ...consiguiendo un total de 160.000 euros. El Casal del Nadal d'Alcoy completa su oferta con realidad aumentada y talleres infantiles. Se trata del único museo sobre la Navidad en toda España. Las fiestas de moros y cristianos de Monforte del Cid culmina con la entrega de banderas... ...una tradición declarada de interés turístico provincial de la Comunidad Valenciana. El Levante consigue el empate a uno con el Getafe en un partido con muy pocas ocasiones. Rafael Martín se estrena como goleador granota con un buen remate de cabeza. Y respecto al horache de Jordi Payá, ¿qué tal? Buena anid. Buena anid, Silvia. ¿Molt de fred i de vent també per a demà? Sembla que demà no farà ni tan de fred ni tan de vent com ho fa avui la setmana. Avui és dimarts, hem començat la setmana després d'un llarg cap de setmana amb un ambient molt gèlid. En algunes zones, els ratxos de vent han superat 100 km per hora al nord de la comunitat. En les pròximes hores anirà mainant. Això vol dir que la nit serà freda o molt freda a les comarques de l'interior amb gelades prou generals. I sembla que de cara a demà, de cara a els próximos dies, puixen les temperatures. Comenzamos, como les decíamos, muy pendientes hoy del caso NOS. El fiscal anticorrupción solicita 16 años de prisión para Iñaki Urdangarín. Además, se le exige también el pago de 3 millones de euros por el desvío de fondos públicos. El fiscal anticorrupción ha pedido 19 años y 6 meses de prisión para Iñaki Urdangarín por el caso NOS. Además, ha solicitado el pago de 3,5 millones de euros de multa por el desvío de fondos públicos mediante varios presuntos delitos de corrupción, fraude fiscal y blanqueo. En el escrito de calificación que Pedro Orrach ha entregado al juez Castro, ha requerido que se juzgue por este caso a 14 personas, empezando por los dos principales socios del Instituto NOS, Urdangarín y Diego Torres, para quien el fiscal ha pedido 16 años y 6 meses y el pago de 1,47 millones de euros de multa. También se solicita que sean juzgados la esposa de Torres, Ana María Tejeiro, responsable de personal de la entidad y un hermano de esta, Marco Antonio Tejeiro, que fue contable. En cuanto a la infanta Cristina, Orrach ha reclamado el archivo de la causa por falta de indicios racionales de criminalidad, aunque sí ha pedido que se la considere responsable civil a título lucrativo, por haberse beneficiado de casi 600.000 euros. Orrach considera que Urdangarín y Torres lograron que el Instituto NOS fuera adjudicatario de ingentes cantidades de dinero procedentes de fondos públicos, eludiendo de forma ilícita la aplicación de la Ley de Contratos de la Administración Pública, mediante el uso fraudulento de convenios de colaboración. Si la autoría intelectual de los proyectos corresponde a Torres, el fiscal atribuye a Urdangarín la vertiente institucional y comercial y el aspecto deportivo de algunas de las iniciativas, ya que era el gancho ideal para obtener clientes y aumentar notoriamente los horarios. Y mientras el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valencia ofrecía esta mañana una roda de prensa, pide 11 años de cárcel y 30 de inhabilitación para cargo público para el vicealcalde Alfonso Grau por los contratos para que el Instituto NOS organizara los Valencia Summit. Lo anunciaba este lunes el portavoz del Grupo Municipal, Joan Calabuch, en roda de prensa, para informar del escrito de acusación de más de 100 páginas. Calabuch ha insistido en que su legitimación es exclusivamente defender los intereses de los ciudadanos de Valencia, por ello ha aclarado que no han entrado en las acusaciones hacia los cuatro exdirectivos de la Generalitat. Los delitos supuestamente cometidos por las personas de la Generalitat tienen unas características muy similares a los tipos que nosotros apreciamos en la actuación del señor Grau. Sí que echamos a faltar la presencia de algún alto cargo del nivel político más alto, como el señor Camps, por ejemplo, en este proceso, porque al igual que la señora Barbera, como saben ustedes, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana cerró toda posibilidad de que fueran imputados. Jornada de luto oficial hoy en la población de Paterna por la memoria de la vecina de la localidad Anaivar, asesinada por su marido. Cientos de personas se han concentrado ante el ayuntamiento para expresar su repulsa por este nuevo crimen machista del que ha sido víctima una mujer apreciada y conocida en la población. Recordemos, los hechos se produjeron ayer en el domicilio que la pareja compartía con sus dos hijas menores en la calle Enrique Valor de Paterna. Los policías tuvieron que derribar la puerta del piso en el que se estaban produciendo los hechos, pero cuando entraron ya se había producido el crimen. El hombre disparó sobre su mujer y se suicidó posteriormente. La pareja estaba en trámites de separación y él estaba haciendo las maletas para abandonar el domicilio familiar. Consternación hoy en la localidad de Paterna. No, no, no lo sé, lo típico de un matrimonio, pero vamos que no, no, no habían habido denuncias ni nada. No se lo merecía. Ana, Ana era, siempre iba con la sonrisa, vivía por su trabajo y siempre ayudando a todo el mundo. También se ha guardado esta mañana un minuto de silencio presidido por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, en el complejo administrativo Noudo-Tubre, en señal de repulsa y condena por los últimos casos de violencia de género, uno de ellos, como saben, ocurrido en Paterna. La consellera de Bienestar Social ha expresado su absoluta repulsa por este nuevo caso contra la mujer y ha destacado la importancia de que las mujeres que sufren maltrato o las personas de su entorno familiar o social denuncien a los agresores, ya que solo así se pueden activar los mecanismos necesarios para ayudar y proteger a las víctimas. Y precisamente las víctimas de delito podrán tener asesoramiento de una forma virtual. Se ha presentado hoy, es un canal nuevo de comunicación gratuito, seguro, rápido y sobre todo confidencial. La Fundación de la Comunidad Valenciana para la Atención de las Víctimas del Delito, Favide, ha puesto en marcha la Oficina Virtual de la Atención a las Víctimas del Delito. Esta nueva iniciativa tiene como objetivo acercar la atención a los ciudadanos que hayan sido víctimas de algún tipo de delito, así como asesorar y orientar legalmente a todo aquel que lo precise. El presidente de la Generalitat, Alberto Favra, ha presentado la oficina virtual en una clara muestra del compromiso del Gobierno valenciano en la lucha contra el delito, en especial contra la violencia de género, y es que 8 de cada 10 personas atendidas por las oficinas Favide son mujeres. Esta oficina es una oficina, como bien se ha recordado, es un canal de comunicación gratuito, seguro, rápido y confidencial, y que está abierto las 24 horas del día, los 365 días al año. Y esa tiene que ser nuestra misión, la de todos que estamos aquí, que estamos comprometidos para atender esa petición y esa necesidad de ayuda de las víctimas del delito. Este nuevo recurso social está a disposición de todos los ciudadanos, las 24 horas del día, los 365 días del año, a través de cualquier ordenador, tablet o teléfono móvil. Mediante un breve formulario, los ciudadanos podrán realizar sus consultas y los letrados de la Fundación Favide se pondrán en contacto con estos, para informarles, asesorarles y atenderles, de la misma manera que se realiza en las 17 oficinas de la atención a las víctimas del delito que la Generalitat pone a disposición de los ciudadanos. En Crónica Política, Podemos inrumpe con fuerza en la Comunidad Valenciana. Son datos que se han conocido hoy, según publica El Mundo, el partido de Pablo Iglesias cuenta nuestra región con ya casi 30.000 afiliados, más que la suma del PSPV, Compromís, Esquerra Unida y UPyD, aunque eso sí, lejos de los 149.000 inscritos en el Partido Popular por Ciudades, Valencia con más de 6.000 afiliados se convierte en la tercera ciudad española con más militantes por detrás de Madrid y Barcelona. Cabe destacar que el sistema de afiliación de Podemos es gratuito. Los inscritos en Podemos están llamados a las urnas entre el 26 y el 30 de diciembre para elegir la Secretaría General de su municipio y también a los miembros del Consejo Ciudadano de la Comunidad Valenciana. Hemos estado también hoy muy pendientes de la rueda de prensa que ofrecía la presidenta del Partido Popular de Orihuela. Aclaraba si finalmente se presentará como candidata a la alcaldía. Pepa Fernando ha comparecido hoy ante los medios de comunicación tres días después de que el presidente provincial José Fiscar dijera alto y claro que los delitos que se le imputan por el caso Fitur son de corrupción y que por tanto se saltaría las líneas rojas impuestas por Alberto Fabra para ser la candidata. La presidenta de los populares de Orihuela, en respuesta a esas palabras, ha dicho no entender las prisas y ha afirmado estar tranquila por su imputación en este caso. Esas palabras que dijo Fiscar el martes en San Fulgencio son las mismas que le dijo Isabel Bonich en una reunión que mantuvo con Ferrando el 21 de noviembre en Valencia, aunque hoy la presidenta del PP ha dicho que esa reunión no existió y que se debe a informaciones de una serie de personas de su propio partido que quieren contaminar. Aunque lo que sí ha aclarado es que en las próximas listas no habrá imputados por corrupción. Que el Partido Popular no llevará en sus listas imputados en casos de corrupción. Y eso saben ustedes que lo dijo el secretario general y lo he dicho yo en numerosas ocasiones. Luego, respeto absoluto a la línea roja marcada por el presidente Fabra. No obstante, acto seguido dice que se ve con fuerzas para ser candidata cuando ella está imputada por un caso de corrupción, como confirmó su propio presidente provincial. Si me siento con fuerza, sí. Me siento con fuerza, sí. Me siento con fuerza porque además mis compañeros así me lo piden y además así estarán junto a mí pues hasta donde queramos llegar. El Partido Popular organizará el próximo 11 de diciembre un acto en el Centro Social de San Bartolomé para celebrar los dos años de Pepa Ferrando al frente del PP de Orihuela. Un acto en el que sin duda exhibirá músculo para decirle a Valencia los apoyos con los que cuenta. Será un acto de fuerza, sí o sí, porque frente a lo que dice su partido ella afirma que... Les aseguro que por mucho tiempo que hay Pepa para rato, se lo aseguro de verdad, y hay equipo de Pepa Ferrando para mucho rato en este partido y en este municipio. Valencia dirá próximamente si tiene razón o no. Novedades destacadas para el hospital de la plana, hospital universitario que entrenará a partir de ahora a los sanitarios en simulación clínica. Lo ha podido comprobar esta mañana el conseller de Sanidad Manuel Llombar que ha visitado las instalaciones. 190 metros cuadrados de formación y docencia localizada en el antiguo almacén con dos amplias aulas y una sala de simulación clínica. Una inversión de 25.000 euros gracias a la cual tanto profesionales en activo como estudiantes en prácticas podrán poner en uso su aprendizaje. Indica el alto interés que hay desde el departamento de la plana sobre lo que es la formación a los profesionales que repito, todo al final tiene que ver con el incremento de la calidad asistencial que reciben los pacientes de este departamento y podríamos extrapolar esta situación a todos los departamentos de la comunidad valenciana. Buenas noticias para la Asociación de Minus Válidos de Benidorm vuelven a la normalidad después de cobrar el dinero que les adeudaba la Generalitat. Para muchos de nosotros son personas normales pero con distinta capacidad. Oficialmente la asociación que los acoge en Benidorm y comarca de la Marina Baixa se llama ASMIBE Asociación de Minus Válidos de Benidorm. En el año 2011 los impagos de las administraciones les obligó a despedir a todo el personal que ofrecían servicios vitales a más de 200 discapacitados provocando verdaderos dramas en muchas familias. El estado de bienestar se había venido abajo y solo quedaba la solidaridad de los ciudadanos. Tres años más tarde ASMIBE ha recuperado sus servicios para ellos ha podido pagar sus deudas y el futuro ya no pinta tan negro como si lo estuvo hace unos meses. Nosotros teníamos ahí pendientes de que nos pagasen de consellería un dinero importante. Entonces con ese dinero que entró a finales del año pasado y terminó de entrar a principios de este pudimos pagar casi todas las deudas más todo el año pasado lo dedicamos entero a hacer actos benéficos galas recaudar dinero de donde podíamos. O sea fue un año recaudatorio y bueno conseguimos al final entre nuestro esfuerzo y las ayudas que entraron subsanar todas las deudas que teníamos. Por tanto todos estamos de enhorabuena porque una sociedad se hace grande cuando se respalda y apoya sin fisuras a los sectores más débiles. Como ellos otros colectivos de Benidormi comarca empiezan a respirar tranquilos porque las ayudas empiezan a fluir y sobre todo la solidaridad de la sociedad ha vuelto a demostrar que a los valencianos no nos gana nadie cuando se trata de hacer justicia con personas que lo necesitan. Luchando contra el olvido de la periodista Laura Ballester se ha presentado hoy en Alcudia es el libro sobre lo ocurrido en el accidente de metro en Valencia. El 3 de julio de 2006 Tinguéyoc l'accident de metro de Valencia van perdre la vida 43 persones i altres 46 resultaren ferides. 8 anys després la periodista Laura Ballester presenta el llibre Lluitant contra l'oblit el llarg trajecte de les víctimes del metro de Valencia. El llibre presentat descriu tots els esdeveniments polítics, tècnics i judicials de l'accident de metro i a més recull testimonis en primera persona fins al moment inèdit. Dos exconsellers del govern de camps que no han volgut aparèixer en nom i com noms perquè això és una altra de les qüestions que m'ha donat en tot este temps que encara hi ha molta por a parlar sobre l'accident del metro. 8 anys després del considerat com el pitjor accident de metro de l'història d'Espanya continuen descobrint-se coses sobre este tràgic succés. I per sempre n'hi ha un croquis que va fer la policia del lloc de l'accident de com quedaren les víctimes després de l'accident està fet per suposat de manera totalment desrespetuosa per a fer-se també una idea de l'infern en el que es va convertir aquell túnel. Representants de l'Associació de Víctimes del Metro presents i han de recordar que ells reunirán la Comissió d'Investigació. L'acte de presentació del llibre lluitant contra l'oblit ha tingut lloc a la Casa de la Cultura de l'Alcúdia. Abrimos crònica de sucesos para contarles la operación que ha desarrollado en las últimas horas la Guardia Civil detenida 60 personas por apropiación indebida de 120 toneladas de cobre. Hablamos de la operación entera realizada por el Equipo Roca de la Guardia Civil de Puerto de Sagunto. Los detenidos se apropiaban de material metálico de la empresa en la que trabajaban para posteriormente venderlo a chatarrerías de la provincia de València. Los detenidos llegaron a realizar más de 600 ventas de material metálico en su mayoría cobre, aluminio y latón obteniendo por ello cerca de 160.000 euros. Ha superado todas las expectativas hablamos de la tienda Ikea de Alfafar. Supera los 2 millones ya de visitas desde que abrieran sus puertas hace 6 meses. Estas cifras las sitúan entre las 3 tiendas con más ventas del gigante sueco en España junto a otras 2 de Barcelona y Madrid. En cuanto a la procedencia de los clientes el 90% es de la provincia de Valencia y cerca de la mitad de ellos de la ciudad mientras que un 5% de Castellón y un 3% de Alicante. El 2% restante procede de otras comunidades autónomas. El gigante sueco no tira la toalla y sigue intentando conseguir la apertura en domingos y festivos. Respecto a las preferencias de los clientes de Ikea Valencia se decantan por el estilo moderno por delante del más tradicional o escandinavo. complementos siguen siendo las copas sobre todo en esta época del año también las perchas los tuppers de cocina y de homenaje todos los accesorios de homenaje han tenido muy buena acogida la gama de niños por ejemplo también sorprendentemente es una de las tiendas o la tienda que más vende en España de la gama de productos para infantiles tanto de juegos educativos como mobiliario. Alcoy cuenta con el primer museo de la Navidad de toda España este año se refuerzan las actividades con talleres para los más pequeños. El Nadal es una de las épocas que con más intensidad es viven en las comarcas de la muntanya a la Cantina. En estas zonas fabrican buena parte de los juguers que nodricen las ilusiones de miliars de chiquets a todo el mundo. Pero además hay tradiciones que hacen de estas dates unos días especiales a la Alcoy El Comtat y la Folla de Castella. Entre ellas el hecho como Alcoy es celebren algunos de los esdeveniments más cridaners de toda España durante los días de Nadal. El Tiriziti, la Cavalcada y los días previos a la llegada de sus majestades d'Orient son los principales reclamos del Nadal al Collar. Son variants de una tradición conocida y reconocida a todo el país y de fe de esta casa ha aportado la llegada de los magos d'Orient a miles de casas de toda España. Ya el año pasado va ser inaugurado el Casal del Nadal que reculla al Coi todo lo que tiene a ver que hauríem unes dates tan especiales per a la ciutat. Es la primera infraestructura d'aquest tipus a todo el país y desde ya mateixa comptan noves tecnologies para hacer más cridanera a la visita como las cámaras de 360 graus o los nuevos talleres para los más menús. Tindre un espacio donde todos los que la visita pueden aproximarse al que representa para nosotros el Nadal. Es importante que hablamos de una tradición como el Nadal es un audiovisual es alguna tecnología que es permitisca sentir el que es viu al Coi durante esta época. El Casal del Nadal ja va rebre abans del Nadal de 2013 milers de visitants si bé entre els objectius d'explotació es troba a aumentar aquesta xifra. El Nadal és una època en la que els xiquets són els principals protagonistes un fet pel que s'ha volgut privilegiar la seva presència a la infraestructura nadalenca alcoiana. Les novetats d'aquest any busquen completar una experiència única per als visitants del Casal sempre comptant amb la col·laboració d'empreses de la ciutat com les que han desenvolupat les càmeres de 360 graus. Teníem aquest repte de mantindre's al més alt nivell i incorporem tecnologia de forma que som de fet el primer museu d'Espanya que incorpora tecnologia a 360 graus. Ha sido també un fin de setmana intenso la localitat de Paiporta tercera edición de la ruta de la tapa ofrecendo 52 pinchos distintos. Un total de 26 establecimientos adheridos a la campaña han hecho disfrutar a todos los asistentes con una oferta completamente variada. Este año con 26 comercios 52 tapas cada una procedente de un origen gastronómico diferente creo que va a ser también un éxito y esperamos que todos los que vengan a visitar Paiporta sepan disfrutar de lo nuestro y de una cosa tan interesante como el comercio de nuestra bonita ciudad. Una mezcla gastronómica de diferentes culturas que han hecho todavía más rico el encuentro. Ver así modo de personal forastera de otras naciones de otras autonomías entonces ¿qué pasa? Que mezcla la gastronomía de esos países la cultura de esos países y fa más rica esta gran terra que es Valencia en la pasada edición se sirvieron alrededor de 17.000 tapas resultando ganadora la de Rafael este año nos presenta el pincho Aritz hecho con manitas de cerdo confitadas con salsa de choricero y albahaca pero nada que desmerecer a sus boletus con aceite de sésamo lágrimas de jamón ibérico y una biperrada Rafa nos comenta que las han servido prácticamente por igual Este año estamos sorprendiendo porque siempre de las dos tapas siempre sobresale una una es la más demandada pero bueno hasta la fecha están saliendo las dos por igual no tenemos ahora una etapa una etapa estrella definida Esta vez tendremos que esperar hasta el próximo 15 de diciembre para conocer la etapa paiportina ganadora Y de paiporta al puche porque también sus vecinos han disfrutado este fin de semana de la ofrenda floral en honor a la purísima un acto que junto a las festeras celebraron 50 años de su fiesta de una de las fiestas más tradicionales del municipio valenciano tras la recogida de las festeras y sus acompañantes por la banda de música del Puig el grupo de Tabal y Dol Sainá realizó la ofrenda floral en el monasterio del Puig los actos comenzaron el 4 de diciembre en honor a Santa Bárbara donde se recogieron trastos viejos para la tradicional hoguera a lo largo de todo el fin de semana se han desarrollado numerosas actividades como orquestas fuegos artificiales o pasacalles en este caso son fiestas de interés provincial de la Comunidad Valenciana hablamos de los moros y cristianos de Monforte del Cid este fin de semana se han celebrado declarados de interés turístico provincial de la Comunidad Valenciana las fiestas de moros y cristianos de Monforte del Cid llegan a su fin en la actualidad las fiestas se inician con la salida del tambor los cuatro domingos previos al 5 de diciembre día en el que se inician los festejos con la denominada Alborada vivan los moros vivan los contrabandistas vivan los cristianos viva la purísima viva Monforte del Cid uno de los actos cumbre en la celebración de los moros y cristianos de Monforte del Cid es la embajada que cada comparsa declama e interpreta con singular talento los desfiles generales resultan de especial vistosidad celebración de los moros de Monforte del Cid y cada comparsa declama e celebración de los monos y cristianos de Monforte del Cid y cada comparsa declama e singular talento los desfiles generales resultan de especial vistosidad. Celebración de los monos y cristianos de Monforte del Cid y cada comparsa de que es singular talento. Los desfiles generales resultan de especial vistosidad. Celebración de los monos y cristianos de Monforte del Cid y cada comparsa de que es singular talento. Los desfiles generales resultan de especial vistosidad. Celebración de los monos y cristianos de Monforte del Cid y cada comparsa de que es singular talento. Los desfiles generales resultan de especial vistosidad. Celebración de los monos y cristianos de Monforte del Cid y cada comparsa de que es singular talento. Los desfiles generales resultan de especial vistosidad. Celebración de los monos y cristianos y cada comparsa de clave singular talento. Los desfiles generales resultan de especial vistosidad. Canal s'ha iniciat els preparatius de la Festa Major del Poble amb l'entrada de la primera soca, el gran acte previ a les festes patronals. Al voltant de les 12 de la matinada del diumenge, els cavalls inicien la seva marxa fins a la Plaza Major arrossegant dozenes de pins que formaran la tradicional foguera de Sant Antoni. El recorregut comença en l'entrada al poble per la Torreta de Canals i des d'ací els animals carreguen els arbres fent de la desfilada tot un espectacle. Jo vinc fa molts anys, des dels 11 anys que em van comprar unaqueta a mon pare i des dels 11 anys vinguem tots els anys. El seu entrenament era enganxar-nos més o menys 3 o 4 dies a la setmana en el carro o en una roda, li posem una roda i en un camp anem rodant-nos perquè ells vagin fent força i musculant-se i agarren fondo. Guillermo porta 7 aques per arrossegar la primera soca, ja que ell porta el tronc dels festers, que és el primer que entra en la Plaza Major. Però no és l'únic que porta animals a esta festa, perquè se'n necessiten molts per arrossegar les branques que conformaran la foguera més gran del món. Milers de veïns de la localitat van donar la benvinguda als primers troncs entre aplaudiments. Canalins i canalines han celebrat esta festa ancestral entre Mistela i Dolsos, tal com marca la tradició. Tampoc podien faltar els Beatles, que des d'este cap de setmana i fins que acaben les festes seran el clip de guerra protagonista al poble. L'entrada de la primera soca és l'acte més esperat al municipi, ja que indica el començament imminent de les festes patronals, que es celebren els dies 16, 17 i 18 de gener. Des d'este moment, centenars de persones col·laboren en la construcció de la foguera, portant llenya i preparant-la per a que l'1 de gener tot estigui a punt per a plantar el pi més alt i començar així a donar forma a la foguera més gran del món. Pendientes també este fin de setmana de lo que ocorria en la plaça de toros de Follos. Volví a demostrar que és uno de los grandes. Salamos de Vicente Ruiz El Suelo. El Suelo es un sobrino vivido en el municipio valenciano de Follos que recibió de nuevo a uno de los grandes que vio nacer. Hablamos de Vicente Ruiz, más conocido como El Suelo, que concedió la alternativa a Rafael de Follos en presencia de otra eminencia, Vicente Barrera. A pesar de llevar retirado diez años de los ruedos, El Suelo mostró una gran templanza y fuerza en su faena. En la plaza se vivió un gran ambiente con un público completamente entregado que volvió a aclamar a una leyenda tanto de la profesión como de la superación humana. Demostrar que la vida es muy bella y que hay que ser positivo y que hay que superarse ante las adversidades. Y bueno, yo vengo a demostrar a mí mismo que la lucha y la competencia es conmigo mismo. El poder remontar tantos problemas que la vida me ha conllevado y los he llevado con gallardía, con torrería y con superación. Barrera, quien quiso celebrar los 20 años de su alternativa, quiso destacar su gran ilusión por esta corrida. Sí, el traje de toroar es sagrado, el traje de luces es otra historia. Y hace tres años, que no me lo ponía, desde el 11, hace cinco corridas en América a final de temporada y fue la última vez que me vestí de luces. Y bueno, pues lo tomo con ilusión porque es una forma de celebrar los 20 de la tarde de toros, y también la posibilidad de torear con el soro, que era una asignatura que tenía pendiente. Igual de emocionado se percibió a Rafael, quien destacó el honor de recibir la orla de doctor en tauromaquia de mano de uno de sus ídolos. Con el maestro Vicente Ruiz del Soro, que para mí, desde muy pequeñito, ha sido como un dios para mí, ha sido mi ídolo. Y con el maestro Vicente Barrera, que siempre ha sido un torero al que he admirado mucho y que tiene una personalidad tremenda. Y bueno, la verdad es que estoy muy feliz. Una jornada histórica que culminó con los tres diestros saliendo a hombros de la plaza tras repartirse diez orejas. 2.300 corredores han participado este fin de semana en la quinta maratón internacional celebrada en Castellón. El kenyata Daniel Koseich y su compatriota Magdalene Makunsi fueron los vencedores del quinto maratón internacional celebrado este pasado fin de semana. Castellón mostró una vez más el gran arraigo que el atletismo tiene en la ciudad, que cuenta con el mejor club español de este deporte por séptimo año consecutivo. Y lo hizo con la celebración de esta carrera, que año tras año aumenta el número de participantes. En total, 2.300, a los que se unieron los 1.250 corredores que no quisieron perderse la segunda edición del 10K. Esto es salud y Castellón tiene además unas condiciones óptimas en cuanto no solo a instalaciones deportivas, sino también a instalaciones verdes donde poder correr. Tanto aquí como en el Grau hay parques y yo creo que la gente tiene que animarse, disfrutar corriendo y desde luego participar. Los castellonenses salieron a animar a todos aquellos que decidieron ponerse las zapatillas para mostrar su solidaridad y compartir experiencias con amigos y familiares que tampoco faltaron a la cita. La ocupación hotelera colgó el cartel de completo y superó el impacto económico de los 1,5 millones de euros. Deportes muy pendientes de los resultados obtenidos por los diferentes equipos de la Comunidad Valenciana. Ayer, como saben, el Levante empataba en el Ciudad de Valencia contra el Getafe. Estem ya en contacte con el nuestro compañero, Paco Lloret. ¿Qué tal? Bona nit. Hola, ¿qué tal, Silvia? Bona nit. Aquí estem en esta semana que comença avui, más corta de lo normal, después del pont, en el que hemos tenido mucha actualidad esportiva, mucho de fútbol. De hecho, a nit se va a tancar la jornada en primera división con el partido que se va a disputar, como podemos ver en las imágenes, al Ciudad de Valencia, entre el Levante Unió Esportiva y el Getafe. Els madilenys avançaran en el marcador amb esta acció ràpida de contraatac que culmina a Ioda, amb un chut molt ajustat i que comença en esta recuperació de valor per part de l'Ascent, el migcampista que envia el valor en profunditat per a sorprendre la defensa de l'equip Granota. L'empat va arribar en la recta final del partit gràcies a esta jugada en la que Rafa Martins s'estrena com a golejador del Levante, un remat de cap molt ajustat que sorprèn al Valencià Guaita, porter de l'equip del Getafe. És el primer gol que marca Martins i que salva un punt per a l'equip de Lucas Alcaraz. Recordem que la resta de marcadors, la derrota de l'Els, que està en la cua de la clasificació en primera, va perdre a casa davant l'Aleti de Madrid. El València, que va empatar, i sap a poc en la visita a los Cármenes, i el millor resultat, el del Vila Real, que va guanyar 4-0 a casa davant la Real Societat. En segona B, destaquem un enfrontament entre dos equips valencians. L'Olímpic de Xativa va guanyar per la mínima i de penal, gràcies a aquest llançament que va transformar Àlex Vaquero, només començar la segona part. Un partit molt equilibrat, en el que els locals van imposar-se amb este gol. Jo crec que és un partit típic de segona B contra un filial que ha dominat el baló prácticamente durant tot el partit, però crec que les ocasions, les situacions clares han sigut nostres, salvo la parada que ha fet Rangel en la segona part. I bé, no hem adelantat, no hem concedit, crec que, n'atràs. Un esforç de l'equip tremendo, i 1-0, i jo crec que és just. Ha sigut un partit molt disputat, la jugada del penalti crec que ha sigut clave, i al final saps que a nosaltres, si ens fas un gol, ens costa molt fer gols, i a l'Olímpic, l'Olímpic ha sabut jugar aquests minuts amb el 1-0. Hem dit els dos entrenadors, el de l'Olímpic de Xativa i el del filial illicitat. I acabem parlant de la mitja marató, que es va disputar al COI. Cada cap de setmana tenim activitat de carreres populars, i en aquesta ocasió se n'anem cap al COI, perquè es va disputant en la muntanya la mitja marató amb més de 1.600 participants. Victòria final per a l'atleta de Villena, per a l'atleta de Villena, Andrés Micó. La pràctica esportiva és una de les notes comuns a bona part de les localitats que composen les comarques de la muntanya a la cantina. Tant és així que des de fa 11 anys s'ha incrementat el número d'iniciatives relacionades amb aquest tipus de modes esportives, com la programació d'esdeveniments en els que la pràctica esportiva és la nota dominant. Una d'elles ha tingut lloc aquest cap de setmana a la ciutat d'Alcoi, que per quart d'any consecutiu ha viscut una nova edició de la seua mitja marató. L'esdeveniment s'ha celebrat aquest dissabte a la capital dels Pons amb una important novetat. Es tracta de la quarta edició d'un recorregut urbà que cada any compta amb més adeptes, a pesar de que no és un recorregut típic, deguda a l'especial horografia de la ciutat. La quantitat de participants ha registrat en aquesta edició un sustancial increment del 25% en relació a l'edició de 2013, deixant la xifra de participants en vora 1.600. S'ha esforçat molt l'organització en fer-la més urbana. La veritat és que el públic està durant tot el circuit animant. El disparo de salida ja m'he anat sol per al·lante. He anat marcando un ritme de 3.20, 3.15, 3.20, a pesar de les costes que hi ha. Cada any anem augmentant els corredors. Jo crec que una xifra de passar, els 1.600 corredors, jo crec que és molt important. La prova recorre un circuit urbà en el que els desnivells li donen una dificultat d'afegida al fet de recórrer els quilòmetres que composen el recorregut, que podia disputar-se en dues versions, mig a marató de 20 quilòmetres i mig o quart de marató amb quasi 11 quilòmetres. El guanyador d'aquesta edició ha sigut Andrés Micó, l'aldeta de Villena que ostenta la victòria amb bona part de les proves de fons i mig fons a la muntanya de la Cantina amb un crono de 1 hora 11 minuts i 39 segons. En categoria femenina, la guanyadora ha sigut la també villanera Irene Gil. El primer alcollant creuar la meta ha sigut Carlos Santonja, sexe d'en la general, mentre la primera alcollant ha sigut Pilar Gadea. Amb aquestes imatges i aquesta notícia acabem per avui. Demà tornem. Que vagi bé. Bona nit. Consum patrocina l'horatge. Previsions meteorològiques. Sant Jordi Pallà, bona nit de nou. Hola, Sílvia, què tal? Bona nit. Que se'ns espera demà? De cara demà, menys vent, menys fred que avui, perquè avui hem començat la setmana, dimarts, però amb molt de fred. El fred ha sigut el protagonista, el vent també, ratxes de més de 100 km, però ara un horatge molt antipàtic. Sembla que al llarg de la setmana aniran pujant les temperatures, però abans d'entrar en matèria anem a repassar algunes fotografies del que cada setmana agraïm-los la seua col·laboració. Comencem amb imatges de Torrevieja, de divendres, gent banyant-se. I és que el divendres va fer un molt bon dia. Imatges també de Benidorm, la mar molt tranquil·la, especialment la primera part del cap de setmana. Avui s'ha alterat molt. Imatges des de la set de les palmes, es pot veure al fons les llies colombretes. La segona imatge es porta a l'assafor, d'aquestes boniques colors que es comentava Alberto Moya, que s'havien acompanyat durant tot el cap de setmana. També s'ha vist algunes de Sant Martí, perquè puntualment tinguem alguna precipitació de caràcter dèbil, a Bocairent, una forta rosa de blanca, que s'ha vist en algun moment al llarg del cap de setmana, fruit de les baixes temperatures, també el gel a fredes. Veig en aquesta capa de gel que es enviava a José María Abel, des de la zona de la Tinença de Benifassar, i des del Pirineu de Catalans enviaven també fotografies. Hi ha gent que ha aprofitat aquest llarg cap de setmana per fer la primera esquiada, aquesta imatge de Burriana. Si repassem les temperatures mínimes de la nit, hem de dir que haurem pogut baixar més de no haver bufat aixer ben fort de mestral que ens ha castigat durant tota la nit. I matinada, les temperatures més baixes, a voltant d'un, dos graus, les zones més interiors de Castelló, també de l'interior de València, quatre graus a Viver, tres graus en tingut a la zona d'Utiel i cap al sud, temperatures. Fluid deixe ben de mestral que no han pogut baixar de sis graus a un tinent, des Nou a Alcoi, des de Sevillena o des Vuita a Elda. I junta a la costa, temperatures, fins i tot altetes per al vent que ha fet, perquè l'ambient era fresc. Temperatures al litoral de Castelló, al voltant de 11 graus, de 12 a València i fins i tot de 13 graus en zones del sud de València i del nord de la Can. Però el vent també ha sigut protagonista. Ratxes de vent, sobretot destacades al nord de Castelló. 121 km per hora donava a la zona de Txer, 100 de neu a Catí, 110 a Vilafranca, 103 al Bocàcer, al voltant de 100 km per hora també a Fredes, 70 a Vinarós, 65 a Segorbe o 52 a Benicàssim. A la província de València, les ratxes més fortes de vent, al voltant dels 70 km per hora al Musafes, a la Tebera, 66 a Titagua, 65 a Vètera, 56 a la ciutat de València, o ara 50 a Lolleria, Gandia i Xiva i 40 a Sumacàrcer. A la província de la Can, també ratxes prou fortes, sobretot molt continuades, molt molestes el dia, molt antipatí. Ja ho hem dit al principi, 70 km per hora a Muro del Coy, 67 a Xàbia, 65 a Bussot, 63 a Banyeres de Mariola, 60 a Ibi, 56 a Novelda i al voltant de 45, 50 a la Can o al Coy. Pel que fa a les nostres finestres, podem veure la incidència diferent d'aixec ben de mestral en zones del Golf de València, imatges d'Alejandro Muñoz, que ens enviava este matí de Masal Fasar, i podem veure que la temperatura mínima ha sigut de 12 graus i la màxima no ha pujat molt, de 15 graus. La mar, relativament tranquil, ajuntada a la costa, més alterada conforme s'endincem mar en dins. En canvi, si comparem aquestes imatges a les que enviaven esta vesprada de Palviniana des d'Edenia, l'estat de la mar molt alterat, fruit de l'orografia, i el cap de Sant Antoni, les estribacions de les serrades bètiques fan que el vent de mestral incidixi sobre aquestes zones del sud de València, del nord d'Alacant, i la mar està molt alterada, temporalet, com diuen per aquella zona. De Dènia, es desplacem ja a la ciutat de València, on el dia ha sigut ben fresquet, temperatura mínima de 12 graus, màxima de 15, amb presència de núvols durant tot el dia, que no han deixat condir massa el sol. I de Dènia, es desplacem ara a hielo de mal ferit. A la Vall d'Albaida, podem veure aquestes imatges també amb presència de núvols mitjans, de núvols alts, que no han donat cap precipitació. I últim, veurem imatges d'Elda. Aquí podem apreciar la serra del Cid, el peu Petrer, la zona d'Elda que va al final, 8 de mínima, 12 graus de temperatura màxima. Les imatges del satèl·li meteorosat, es permeten veure aquest vent de mestral, que arrencava des del nord de la península, i podem veure com els núvols apareixen pentinats, núvols que durant tot el dia s'han vist sobre la comunitat valenciana acompanyant eixe vent de mestral. En algun moment, en algunes zones de l'interior o les comarques més centrals, el cel s'ha vist una miqueta tapat, però en conjunt el dia ha estat dominat pel sol, amb eixe vent insistent de mestral, que en les últimes hores ha tingut tendència a anar emmainant. Sembla que de cara a esta próxima any quedarà més fluix i demà ja pràcticament haurà desaparegut, especialment a les zones del centre i del sud de la comunitat. Les temperatures màximes que avui no han pogut condir molt, les més altes, al voltant, les 15-16 graus en punts del litoral, els més altes, el setge d'Alacant, de Torrevieja o d'Origuela. Entre les més baixetes, el 4 de Vilafranca, el 6 de Morella, el 5 de Muz, 7-8 graus, trobem a les zones més interiors del sud de Castelló i interior de València i al voltant de 9 graus que ha sigut la temperatura màxima que hem tingut a la zona d'Onil. Per tant, un dia, podríem dir, hivernal. Sembla que al llarg de la setmana aniran pujant les temperatures. De fet, l'esquema previst per demà es mostra com la borrasca que ha provocat avui i aquesta entrada de vents de Mestal junta a l'anticicló que està situat a la zona de l'Atlàntic. Demà ja es desplaça cap al sud d'Itàlia. L'anticicló queda una miqueta centrat a la zona de l'Atlàntic i, per tant, veiem les guiris ovàriques més separades i això vol dir que el vent tendirà a amainar. Encara tindrem presència de núvols al nord de la península amb vents de Ponent. Aquesta frangeta de núvols que afectarà el nord peninsular poden deixar-li alguns ruixats dèbils i dispersos. Més sol a la resta amb temperatures encara baixes. Baixaran les temperatures mínimes esta pròxima nit i recuperaran demà lleugerament les temperatures màximes. De fet, a la comunitat valenciana esta pròxima nit encara podrem tindre ratxes moderades fortes de vents de Mestal cap al nord. Més bruixes com a molt moderades a les zones del centre i del sud. I conforme va encalmant el vent al llarg de la matinada notarem com baixen les temperatures. Demà començarem el dia començarem la jornada amb ambient fred amb gelades segurament en algunes zones de l'interior. El vent de Mestal que començarà la jornada donarà ratxes moderades a l'extrem nord de Castelló anirà perdent força i fins i tot a migdia quedarà amb molts fluix ratxes de força 2 a 3. La mar alterada encara fora de la protecció de la costa en zones de la Safor de la Marina però també quedarà més encalmada a última hora del dia. I les temperatures màximes sembla que demà pujaran un o dos graus respecte als valors d'avui. Els següents dies de la setmana dic ous continuen pujant les temperatures el vent ja fluix de Mestal o de Ponent alguna ratxa moderada de Mestal cap a les zones de més al nord. La mar més tranquil·la divendres es bufarà el vent de Ponent a últims dies amb ratxes moderades continuen pujant les temperatures especialment en zones de litoral i el cap de setmana no ho tenim massa clar. Alguns mapes donen vents de Ponent pas d'un front de nubos i alguns altres donen precipitacions de cara a diumenge això ho confirmarem demà. Acabem com hem començat donant-nos les gràcies per la seva col·laboració ho farem amb 3 vídeos. El primer vídeo ens mostra l'aixida del sol un timelapse i imatges accelerades de Cullera de Vicent Sabater el dia ras es pot veure al fons el mongó molt bona visibilitat que hem tingut al llarg del cap de setmana aquestes són imatges de dissabte veurem imatges també de diumenge de la zona de Chiba que podem veure ixos nubos estrats serrostrats com anàvem ja acompanyant així ben de mestral que ahir es va deixar sentir especialment ja en les zones de l'interior i sobretot a última hora del dia i acabarem amb unes imatges des de la Font Roixa del parc natural de la Font Roixa d'Alcoi imatges de divendres veurem el pas de nubos des de 1.300 metres d'altura des del menetxador i com s'aprecien en les imatges com des de les nubolades que acaben passant descarreguen cortines de precipitació que era neogranulada amb aquestes imatges els deixem que passen molt bona nit Sí, bé, és tot demà tornem Gràcies, fins demà Jordi Bona nit Fins demà Así terminamos Noticias Comunitat Valenciana recordándoles que mañana volvemos Gracias por estar ahí Buenas noches Buenas noches Buenas noches